Vamos a probar unos pepinillos Grandes Maxime conoces a Cyril me pregunta Cyril Kramer Kramer no Yo que se Yo se que es el de El 50 cent Yo lo conozco como el 50 cent europeo Yo no Hacemos ese tiktok tío y nos la pela Vamos a hacerlo Ponte furro Ponte furro Vamos a hacerlo Vamos a grabarlo en directo No vas a hacer ese tiktok Ya hice el de Tarun 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 Vamos a hacerle el michito los 4 puntos Que no Va Vamos a hacerlo los 4 Que no me lo se tampoco Vale dale venga va Te ha puesto filtro de No se que acaba de pasar chan perdonarme no volver a pasar Me encanta Si que conozco a Cyril Kramer Y Y la verdad que canta muy bien Si Eso que es Vale vamos con ellos Vale 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 Espérate Teni Ya pero Si nos lo vamos a comer 4 Ah nos lo vamos a comer Ah Real He comprado un pack Con un montón de estos pepinillos que son de tiktok Y llevaba mucho queriendo Vamos Si Mañana me haré un video probando todos los que hay Pero lo gracioso es sacarlo de la bolsa Es de cebolla Que mal huele, tío Tú sabes inglés Déjame un bocado Es un pepinito como enorme, chavales Tiene una cebolla en la mano, ¿no? Ajo Es ajo Ojalá, tío Ya has sacado clip, tú Que ha hecho pollón Se ha comido mi colega A ver Hostia Es que huele fuerte Hostia Hostia, qué asco Le sale el liquidillo ¿Sí? A ver, meter un bocado a eso Solo mirad al tío que patrocina esto, ¿sabes? A ver, meter un bocado ahí Es que no Es que yo no me termino de ver No me termino de ver yo metiéndole un bocado a eso Uy, qué pasa Se me ha caído encima Se me ha caído encima, qué asco A ver, no está malo Pero es un sabor demasiado intenso a pepinillo O sea, es un poco desagradable La estruja No, no, la estrujas y sale líquido, ¿eh? A ver, estruja No, no, que no quería No, no, no Se queda seca Quería probarlo Os juro que lo estrujas y sale líquido Quería probarlo, tío Es que es raro, ¿cómo que lo pruebas? Tiene un sabor Que sabe medio bien Pero luego sabe mal Sí Está bueno, pero... No, no, que lo has escurrido ahí con toda la mano Que me lo pego la mano jodo mismo a casa, ¿eh? Aparte de quitarme las bambas Tomaa Yo lo voy a hacer el líquido Pruébalo, pruébalo Si no corta los dos, si... Yo lo pruebo el último Es que te lo juro que me... ¡Huasqui! Está malo, pero el sabor es... Bueno, huele muy mal, ¿eh? En plan, a mí lo que me está jodiendo es el olor En plan... Mmm... A ver, te entiendo Es muy intenso ¿Sabes lo que tú quieres decir, no? Me gusta No me desagraba A ver, no es asqueroso tampoco No, no, pero sabe... Sabe mucho a ajo Mira, todo el líquido que ha salido O sea, todo este amarillo es el líquido Sabe mucho a ajo Mucho a ajo Sí Hostia, qué locura Vale, ya Vale, es que huele... Huele a pepinito de McDonald's, tío Me huele a pepinillo de McDonald's Pero solo al pepinillo, ¿sabes? No, es que a mí no me gusta Mira, que a mí los pepinillos me gustan Hostia, es que no puedo pegarle un bocado a esto Que venga, chavales Que no puedo, realmente A mí los pepinillos me gustan mucho Pero esto, la verdad que no... A ver, malo tampoco está, pero es realmente No está asqueroso No está vomitivo Pero el... El suquito este me da muy bien Bueno, 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 bueno Adiós Es demasiado, ¿no? ¡Ah! Es exótico Deja de aquí, ¿verdad? Voy a pegar otro bocado ¿Qué está haciendo? ¿Por qué te gusta? Es como que la piel está demasiado dura Sí, la piel parece falsa, la verdad Pero lo de dentro está bueno ¡Qué asco! Mirad cómo ha brillado mi highlighter ¡Chad, no lo probéis! Creo que a eso le queda poca batería ¡Oye! Se va a morir la cámara ¿No hay más baterías? Sí, tengo, tengo una arriba Vale, corre Es una misión, ¿vale? Tenéis que entretenerlo Pero venga Vamos a poner un temporizador A ver cuánto tarda Vale, cuando me digas Empieza a correr 3, 2, 1 ¡Ya! 25 segundos Hostia, soy rápido, ¿eh? O sea, lo he parado en 26 Ojalá durara lo mismo en la cama, tío La verdad Mira, lo he parado en 26 justos Vale, se va a apagar la cámara, ¿eh? Nada, estamos cambiando la batería, ¿eh? Como se vaya alguien Os juro por mi madre Que voy a vuestra casa Que acaba de pasar en lo que se apaga Y he escuchado mucho ruido muy raro En lo que cambio la batería de la cámara ¿Por qué se escucha? Ha sido Javi Nogales que venía por ahí Aún no ha habido besitos Yo en julio, ¿vale? Cuando estábamos en el estudio Y de hecho estaba Place grabándola de modo avión Y justo estaba grabando un artista Que no creo que debería decir su nombre No, no, no No, no Bueno, que salió del estudio Y detrás de él salió el productor No sé por qué Y como que nos empezó a hablar Era un pavo súper abierto Y nada Muy majo Muy majo, muy majo Y le dije de coña Y si hacemos una canción Porque claro Yo no tenía nada que hacer Estábamos ahí Y los chavales de risas tal Pero ya llevábamos muchas horas Y estábamos un poco apalancados Y me dice Vamos Y me metí con él Y os lo juro que está muy guapa Quiero dejar muy claro Que no me estoy intentando Dedicar a la música Ni nada Lo hice porque surgió en el momento En 15 minutos Lo hice porque surgió Aquí está bien, ¿no? Es Teddy hablando inglés, ¿eh? Escuchar Que te lo juro que está bien Sí, te lo juro que está bien I started Y es que está bien Y es que está bien Me metí conmigo Mire, yo estoy sicko ¿Por qué? Quiero scanning Más ¿Por qué? Por Ey, yo estoy g parti You know, can I bet Me metí conmigo Es la canción, esa es la canción de Teddy, eh Es así los tíos, es un tema, es un tema Vamos a probar ahora mismo una cosa, me vas a tener que ayudar, Maxime Porque he comprado un cable muy largo El cable que tiene la cámara es muy largo Para ver si yo puedo cogerlo, levantarme Y moverme con la cámara por la casa Es arriesgado Vale A ver, primero Vale Eh, no lo sé ¡Qué sexy te ves! Aguántame el trípode Que le aguante el trípode Vamos a intentar hacer un zoom Vale, muévete A ver hasta dónde llega Esto es una locura, esto no lo había hecho Vale, no lleva mucho más Eh, mira, mira, que puede ser la casa, mira Ahí tiene Teddy y tendría las sábanas Para que lo veráis Y luego, bueno, así se ve la casa, es verdad Que te pides de mi casa Es que mola, es verdad, chavales Sí, la verdad es que mola Me voy a poner a hacer IRL Se acabó Chat, bienvenidos a un nuevo directo En IRL a partir de ahora Si Lucía me insultaba una vez más, corto directo Me la pela Se acabó ahora mismo Me la pela ¡LUCÍA! ¡Mira, me he quitado los papatos! ¿Eh? ¿Has usado las gilipotas? No, qué susto, tío Perdona Ah, has cambiado el ángulo No, no, en plan Es que nos hemos movido No, no, en plan Es lo que tú cagabas Como tío, como huele el baño Me ha empezado a doler la barriga Otro, te lo juro Si, una locura, ¿eh? Me tengo que ser Bueno, perdón Me he entrado demasiado en detalle Bueno, chavales No, 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 en plan